Los viernes tienes una cita de 12 de la noche a 2 de la mañana con el mundo del misterio y lo paranormal. En Gaceta FM, de la mano de Enrique Delgado Ross, UBA, Refugio Macabre. Luz no, 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 no. Running from this nightmare, running. Running from this nightmare. ¡Gracias! 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 Estamos con este otoño que ya anima a ponerse una manguita larga y nada, cuando nos vayamos a dar cuenta estamos de celebraciones navideñas. Pero antes de irnos al cine os tengo que hablar, os tengo que hablar de algo muy importante, de algo que hace nuestro padrino, nuestro gran Antonio Pérez, que el año pasado se involucró con primeras cabezas de cartel, si lo queréis llamar así, del mundo de lo paranormal, haciendo ese congreso Mazarrón más allá, que fue todo un éxito, que se agotaron un mes antes del mismo las entradas, que 200 personas nos arropamos allí, nos acercamos a aprender de los grandes maestros y que el primer fin de semana de febrero del 2015 va a volver a tener su cita, va a volver a tener una segunda parte. Y es que las cosas bien hechas hay que repetirlas, yo quiero felicitar a Antonio, quiero felicitar a Rocío, quiero felicitar a María, porque sé lo que es el esfuerzo que llevan durante todo el año, pero es que lo que nos preparan para ese primer fin de semana de febrero es impresionante. Os voy a decir los seis ponentes que vamos a tener en ese congreso, en ese Mazarrón más allá de 2015. Miguel Blanco, Jesús Callejo, José Manuel Frías, Nacho Ares, Miguel Ángel Pertierra y Miguel Pedrero. ¿Os habéis quedado un poco asombrados? Os lo repito, ¿eh? Miguel Blanco, Jesús Callejo, José Manuel Frías, Nacho Ares, Miguel Ángel Pertierra y Miguel Pedrero. Sí, amigos, estos seis conferenciantes se van a repartir en ese primer fin de semana de febrero, me imagino que entre el sábado y el domingo, como se hizo el año pasado. Y el año pasado también tuvimos la suerte, los que hemos crecido en este mundo del misterio, con el maestro Miguel Blanco, de escuchar cómo se hacía espacio en blanco en directo. Bueno, parece ser que ahora lo han cambiado de los viernes a los sábados el programa, así que nos irá Antonio confirmando si al final vamos a tener espacio en blanco. Bueno, lo que sí os confirmo son varias cosas. El día 12 de diciembre se va a dar la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Mazarrón, de presentación de este Congreso Mazarrón más allá. Vamos a estar los del Refugio Macabro allí, vamos a grabar esa rueda de prensa para poder ofrecerosla. Y además, en el programa de Por la Noche vamos a tener a Antonio Pérez, lógicamente, que nos va a hablar de cómo adquirir las entradas, de qué formas se pueden conseguir. Y a uno de los invitados, a uno de los conferenciantes en exclusiva para esa noche. No os voy a decir quién es hasta el día de antes, sabéis que yo no le hago la publicidad al programa hasta el jueves, día de antes. Pero uno de esos seis conferenciantes va a estar hablándonos de algo muy interesante aquí en el programa. Además, os tengo que anunciar un par de cosas. El año pasado valía 10 euros la entrada, estaba destinado a la asociación ASPADEM, es una asociación de padres con niños que tienen discapacidad intelectual. Y todo el dinero, todo lo que se recueba de la entrada, me imagino que serán otra vez 10 euros, irán destinado a esta asociación. Pero es que además, un fenómeno, el maestro José Luis Benyot, un valenciano que lleva muchos años afincado en Murcia, colaborando, como ya hizo el año pasado, va a donar 100 discos de su obra Ícaro, la cual se podrá comprar allí en el Congreso. Y todo lo que se recode irá también para ASPADEM. Nos vamos a la sección de cine y seguiremos hablando del Congreso en futuros programas. Bueno amigos, pues hasta aquí el Refugio Macabro de esta noche. Espero que hayáis disfrutado con esta última sección de cine, con toda esa saga de Ilsa, la logo de las SS. Con las dos entrevistas a buenos amigos como son Óscar Herradón y Paco Torres Canas. Que bueno, seguiremos informando, por supuesto, de cómo votar en el concurso de micro relatos. Os avanzaremos ese congreso más a Roma, más allá. Y no me quería marchar esta noche sin dedicar el programa a un familiar, a una tía abuela mía que falleció el pasado lunes. Seguro que ya está desde arriba y nos está escuchando. Bueno, ha sido una persona muy importante para mí. Y bueno, sabemos si una negligencia médica o quizás el destino de la vida, pues, si nos la llevó el pasado lunes. Amigos, pasar un grandísimo fin de semana. Volvemos el viernes que viene con muchas sorpresas. Y recordad, sed felices, porque es lo único que nunca os van a poder quitar. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!